You know, el Shabu One Mira, cada uno que se divierta como le apetezca Ok, el libre Pero es que están hablando de danzar Y no danzan Dicen de danzar y nunca danzan Hablan de bailar pero nunca bailan Vienen al paso, paso, paso en el pisar Ay, reentienden mal, no sienten nada Dicen de danzar y nunca danzan Hablan de bailar pero nunca bailan Vienen al paso, paso, paso en el pisar Ay, reentienden mal, no sienten nada Mudboy no te culpo por tener alma del norte Eso no es insulto ni es cuestión de pasaporte Vienes a hacer bulto a la parte y es tu aporte Es que te da susto, dizque es que te da corte Tú me llamas loco porque bailo bajo un foco ¿Cómo dices eso? Mira, tú sí que estás foco Pasa, pasa y pasa en el pisar Ay, reentienden mal, no sienten nada Number one Pa' empezar, mira la palabra y antes de ensalivar Y que tu boca se abra, dice Dance Que es bailar o mover las patas, dice HAL El lugar donde tú no bailas Number two Echa una mirada pa' yameca Latin two Que es origen de todos los hit makers I got two Si no bailas eres bateo freca Number three Mira para africa Dicen de danzar y nunca danzan Hablan de bailar pero nunca bailan Vienen al pasa, pasa y pasa en el pisar Ay, reentienden mal, no sienten nada Dicen de danzar y nunca danzan Hablan de bailar pero nunca bailan Vienen al pasa, pasa y pasa en el pisar Ay, reentienden mal, no sienten nada Bailar a uno ya le llaman backsy boy Danza y a uno ya le llaman backsy boy Mira más no serás ni el backsy boy Tú solito y en la pisa hay una chatty boy Yo chichi no soy, yo no soy, si no hay algo yo no voy Yo no voy, si por macho no soy Yo no soy, ni tampoco de bururo como vos Eso es Danza y no danza y dicen de 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 danza y dicen de danza y no 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 danza y dicen de danza y dicen de danza y no danza y dicen de danza y dicen de danza y no 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 danza y no Se bailan pero nunca bailan Vienen al pasa, pasa y pasan al pisar Hay canción de mal, no sienten nada Subtitulado por Jnkoil